Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Bueno, vecinos de la Villa 7 de Marzo están reportando que este ejemplar se encuentra precisamente allí, en esa zona, por la zona donde están los pájaros, nos decía el vecino, que se encuentra este ejemplar, para que aquellos que puedan tomar cartas en el asunto, lo hagan lo antes posible, porque no se sabe en qué condiciones está.